Mira, esta pareja la os traigo por aquí y no la traigo solo para enseñarosla, ya que conocéis bastante bien a los dos palomos, os espero, al menos si lleváis tiempo en el canal, sino porque, como comentó un compañero en el vídeo anterior, había que sacar una apuesta angelito, había que intentar preservar esto por si acaso. Ya sabéis que me gusta centrarme en las cosas que puedo controlar, y es verdad que no puedo controlar que enferme, que le ataque a una rapaz o que directamente se pierda, sino que puedo controlar el no perder la línea. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues como dice Jorge, y desde aquí le mando un saludo, sacándole una apuesta. ¿Con quién? Pues en este caso, con la hembra de Chato Manchego, que a la vez es su madre, y por eso vamos a abordar un tema que es especialmente importante en el mundo de la colombicultura si queremos mantener una línea, que es el tema de la consanguinidad. ¡Vamos a ello! Bienvenidos a un nuevo vídeo, por aquí os dejo al pichón, al hijo de Angelito, aunque en este caso ha sido criado por una pareja nodriza. Tengo que hacer un vídeo al respecto, un poquito más largo, en relación a la cría de los pichones y unas cosas que ha pasado, pero bueno, por aquí os lo dejo para que lo veáis. A día de hoy el palomo tendrá unos 17 días, así que ya os lo enseñaré, pero bueno, para que lo veáis y me digáis qué opináis, si lo veis grandecito, si creéis que es macho o hembra, qué color creéis que puede ser. Y el otro huevo no salió. Lo importante es que tenemos al hijo de Angelito, o la hija, y que por ese lado ya nos cubrimos un poco las espaldas. Y aquí algunos pensaréis, oye, ¿y por qué has elegido a la madre para hacer este cruce? ¿Por qué no has elegido otra paloma? Si tienes más palomas con las que hacer una selección. Pues bien, porque como sabéis, a mí me gusta mucho fijarme en el comportamiento. Y creo que esta es una paloma bastante especial. Para ello, para demostrarlo, por una parte, ya hemos visto que ha hecho capturas, tanto de machos como de pichones, como de trabajo ella sola en vuelo. Y en este caso, os traigo un comportamiento curioso con el Templat. La paloma, para sacarle huevos, la tuve que tener en el cajón de Angelito, que como sabéis es justo el de arriba del Templat. O sea que, por esa parte, la paloma no habría problema en que entrase y saliese. Decir que esta paloma ya ha criado en la caseta. Por lo tanto, su cajón de referencia es el de dentro. Pues bien, yo tenía aquí el palomo trabajando, que como sabéis, uno de los métodos de entrenamiento de los pichones, cuando todavía no tienen el año y tocan paloma, pero no llegan a capturar, es ir soltando la hembra de la casa. Y digo, bueno, el palomo, para que tampoco sufra demasiado, le suelto hembra y así que él vaya encerrando. ¿Qué pasa? Que esta paloma mira el comportamiento que tiene. No os voy a dar más pistas, solo quiero que veáis eso y que entendáis por qué la he elegido, ya que una imagen creo que habla más que mil palabras muchas veces, y en ese sentido, con una buena observación, se puede obtener muchos detalles. La consanguinidad significa que los individuos, en este caso los palomos, comparten parientes en su árbol genealógico. Esto quiere decir que comparten sangre. Hay muchas formas de hacer consanguinidad, hay muchas formas de defenderla o de criticarla, y aquí tampoco nos vamos a centrar en exceso. Yo os voy a decir por qué he decidido hacerla. Desde mi punto de vista, para crear una línea, cuando ya tienes algunos ejemplares que consideras buenos, tienes que hacer consanguinidad para fijar unos caracteres. Lo que estoy buscando en mi caso es una fijación de conducta, una fijación de palomos ladrones, de palomos que tengan seducción. Creo que esta es la mejor manera, porque la madre es muy buena paloma, y además el hijo en este caso ha salido un verdadero palomo ladrón. Por lo tanto, al cruzarlo lo que busco es fijar esto. O sea que a corto plazo podría tener beneficios, porque estaríamos logrando esto, siempre y cuando seleccionen individuos, seleccionen palomos, que cumplan unas características, pues que no tengan ningún tipo de deformidad, que no tengan ninguna enfermedad física, que sean animales fuertes y que además tengan lo que buscamos, que es la seducción. Pero a largo plazo sí que tenemos que tener en cuenta que será necesario añadir nueva sangre. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que estamos generando es un vigor híbrido. Estamos generando que haya diversidad de genes y que si entra, por ejemplo, una enfermedad, no a todos los individuos les ataque igual, porque tendrán diferentes maneras de defenderse. Dicho esto, para los que critican la consanguinidad, que yo lo entiendo por lo que acabo de comentar, pero decir también que en la propia naturaleza se da, y que en muchos zuritales, por ejemplo, pues casi todos son parientes, bien sea por parte de abuelos, por parte de tías o por parte de padres. Incluso entre hermanos se da, ya que nacen macho y hembra, y si no hay más ejemplares, acaban reproduciéndose entre ellos. De hecho, yo conozco en muchos palomares que se han criado entre hermanos, hermanos de padre y madre, y luego aún han salido pichones defectuosos. ¿Que se pueden dar? Por supuesto. ¿Que hay más probabilidad? También. Pero que en muchas ocasiones no sucede. También es cierto. De momento os expongo lo que yo voy a probar, y lo que de momento parece ser un pichón bastante fuerte. Ya veremos más adelante si sale macho, si sale hembra, si sirve, si no, y si lo probamos con más cantidad de animales. Por cierto, no podía acabar el vídeo sin enseñaros esta preciosidad que hay por casa. Es el nuevo perrete que tenemos. Y me gustaría que me dijeseis si sabéis qué raza de perro es. Os doy una pista, y es que es un perro autóctono de aquí de España, y que bueno, crece bastante. Esa también es otra de las pistas. Como veis aquí, tiene una cabeza bastante prominente ya, para lo pequeño que es. Y bueno, lo iré enseñando también por el canal para que lo vayáis viendo y viendo su evolución. Como decía, tenía que enseñaroslo, ya que estamos enamorados del perro. Y bueno, por aquí continuamos con el template, que está haciendo un gran trabajo. Pero la hembra, pues, como veis, ahí está, ¿no? Que no termina de entrar al cajón. En nada, veréis lo que para mí es el detalle más importante del vídeo, y uno de los ejemplos que os pongo de por qué he decidido seleccionar esta paloma y sacarle pichones con Angelito, que es su hijo. Pero, como faena un poco, hoy os dejo que me digáis tanto lo del tema del pichón, qué opináis de este pichón, si es el color, si creéis que es macho o hembra, el perro, si conocéis esta raza de perros, si os gusta, y también que me digáis este detalle, si habéis sido capaz de observarlo como yo. Recordad que mirar no es lo mismo que observar. Así que nada, eso es todo por hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, dejádmelo en los comentarios, junto con las otras cosas. Dejad vuestro like, suscribíos, y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.